Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida.